Continuamos amigos, aquí es la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV, a ver, a ver, ok, ahora vamos a ver esto, decía que Ismael García antes de irnos a la pausa estamos hablando de Diosdado, del viaje a Cuba, nos informan que ya Diosdado está viendo y que le están grabando todo, así que empiece usted a soltar la sopa, como pidieron por equipo, suelta la sopa Ismael. Antes de llegar a ese tema, que tiene que ver una cosa con la otra, es que lo que está ocurriendo entre ellos, entre esas bandas de capos, mafios, grupos, criminales, es que ya ellos no se tienen confianza que eso por algún lado revienta y que además de toda la presión internacional, de la crisis económica del país, del hambre, del sufrimiento que está atravesando nuestro pueblo, es que eso llegó a su final. Como terminan todos esos modelos, digamos criminales, como pasó con Stalin, como pasó con Mussolini, con Hitler. En Venezuela incluso decía este señor Premio Nobel de la Paz, en un análisis que hacía, él decía que lo que ha ocurrido en Venezuela tiene similitud con el fascismo, que es que son modelos que no se pueden, digamos, analizar, no tienen, digamos, comparación con ningún otro modelo de dictadura, porque hay gente que decía, no, pero mire lo que pasó en Chile con Pinochet, si es verdad, una dictadura, pero eso no tiene comparación, porque en Venezuela hay robo, saqueo, pillaje, narcotráfico. Permíteme interrumpirte, pero es que en Chile, por ejemplo, el dictador era Augusto Pinochet, en República Dominicana el dictador era Trujillo, en Venezuela la anterior dictadura era Pérez Jiménez, aquí es a Maduro, pero Maduro con Diosdado y Diosdado concilia, para pensar que es una dictadura que tiene varias cabezas. Y la otra, esto no es una dictadura desde el punto de vista político-ideológico, ni de derecha ni de izquierda, esto es un grupo, una pandilla, una banda del crimen organizado que se apoderó de un país. Claro, claro, totalmente. Entonces eso los lleva a ellos ya a un desenlace final. Y bueno, lo otro es que el tema, por ejemplo, de Diosdado Cabello, Diosdado Cabello es un personaje que él siempre nos decía, bueno, yo quiero que me prueben, que me presenten cosas. Mire, yo he presentado, como lo hice con el Pollo Carvajal, que duró tiempo desde el año 2010, ante el gran jurado de Nueva York y ante la Fiscalía del Sur de la Florida, documentos, pruebas, copias, movimientos, y al final se demostró que efectivamente ese señor era una persona que desde sus instancias de inteligencia del Estado venezolano participó en todas las operaciones de narcotráfico y hoy está preso en España y solicitado en este país. Y cantando como paro. Así es, ya no es un pollo, está cantando como un gallo, pero cuando lo traigan para acá va a cantar y a cacaraquear, porque cuando el pollo llegue a este país y van a tener que traerlo, extraditarlo, bueno, hasta allí Diosdado, en algún momento vamos a ver al señor Cabello con las manos esposadas, con una braga naranja, con una cadena en la cintura y una cadena en los pies. Caminando así, ¿no? Ese señor, te voy a decir, como al Capones, se le probó después de todas sus andanzas, fue por un tema de unas estampillas y unos impuestos. Evasión de impuestos. Bueno, la evasión de impuestos de Diosdado está por el orden de unos 1.300 millones de dólares, que fueron una cosita frente a lo que se han robado, ¿no? Porque en Venezuela el saqueo está por el orden de los 400 mil millones de dólares y el país allí está arrinconado, muerto de hambre, pasando trabajo. Bueno, Diosdado Cabello nada más aquí en Estados Unidos tenía 11 empresas de dinero de lavado de capital con su testaferro principal, que es el señor Pedro Morejón, que era un señor que le lavaba los perros en su casa, luego lo llevó a ministro, lo cargaba de escolta y se convirtió en el gran testaferro de él. Sus dos primos hermanos, los Rodríguez Cabello, su hermano David Cabello Rondón. Y además de eso, en Panamá nada más y nada menos, Diosdado Cabello las presenté ante la fiscalía y estamos esperando la decisión, este, 203 empresas de lavado de capital. La empresa que montó Carlos Andrés Pérez en el año 76 en Costa Rica, Lunasa, que era una empresa que traían el aluminio de Venezuela, de la siderúrgica del Orinoco, el aluminio bruto y ahí lo producían y entonces desde allí se vendía una empresa mixta que le producía a los costarricenses y a nosotros los venezolanos. Bueno, esa empresa al final Diosdado la utilizó para lavado de dinero y para narcotráfico. Ya como no había producción de aluminio, compraban aluminio por el Caribe, en Panamá, en otros países, llevaban allá y cuando salía un barco de allí para Europa o para otro sitio, a lo mejor llevaba 200 kilos de aluminio, pero lo demás para completar los 3 o 4 mil o 2 mil 500 kilos no eran aluminio, sino precisamente droga. Eso también está en un proceso de investigación y eso ya está en manos del gobierno de Juan Guaidó que es el gobierno real, legítimo de nuestro país, porque además allí el Procurador General de la República conoce de esa situación. ¿Tú has estado trabajando en las denuncias en los diferentes países? Todos esos temas, sí, totalmente. ¿Algo de eso tiene que ver tú ya lo que puedas decir aquí en Estados Unidos? Bueno, sí, sí, claro, pero yo más allá de, digamos, del término general, del número de empresas que ya lo presenté, del dinero y todas esas cantidades, yo confío en la justicia de este país porque además ya lo ha demostrado que este es un país donde se administra con seriedad y con responsabilidad la justicia y quien cumple las normas es respetado, pero quien las viola tiene que ser y la participación de Diosdado Cabello, mucho para mí, mucho más temprano que tarde va a estar al descubierto y ese señor tendrá que entregar cuentas a la justicia internacional por capo, por criminal y por delincuente. Él ha dicho, bueno, que presente una prueba, Diosdado, yo te invito, el día que tú quieras nos vemos en la puerta de la Fiscalía del Sur de la Florida. Si no vienes por las buenas, en algún momento te van a capturar y vas a venir. Y allí están todas las pruebas que yo he presentado y allí entonces las podemos discutir. Así como le dijo Alberto Federico Rabel que con la demanda que hubo contra la patilla del medio del cual me hago absolutamente solidario. Completamente. Le dijo Alberto Federico en esas cosas que él escribe en su ocurrencia de periodista que son muy buenas, le decía en estos días a Diosdado, bueno, la demanda que me has metido, ¿cómo no vamos a vernos en Nueva York o en la Florida para cancelártela? Bueno, eso mismo le digo yo a él porque tiene un programa donde se utilizan, digamos, los recursos del Estado para descalificar y se llevan algunos militares que, por cierto, algunos que los veíamos aplaudiendo fueron algunos de los que se revelaron el día 30 de abril. Por eso yo tampoco creo en que esa gente que los llevan a aplaudir, a juro, que les ponen seguramente una pistola en la cabeza porque la Fuerza Armada venezolana está súper vigilada, súper controlada, les revisan los teléfonos, los de ellos, los de sus esposas, los de sus familiares y hay una persecución absolutamente fascista. Pues en Venezuela hay un gobierno fascista o una dictadura criminal fascista. Ellos, para mí, las horas de esa gente están contadas. En el tema político... Ajá, ya quería que entráramos al tema político. En el tema político... Y permíteme hacer algunas reflexiones para que tú te extiendas allí, Ismael. Yo no sé, me dice María Fernanda si vamos a una pausa y volvemos con Ismael, tú me informas. Estamos en una situación que levantó el ánimo de los venezolanos y lo disparó en los meses de enero, febrero, marzo, vino el 30 de abril, lo que muchos han considerado, que muchos lo califican como un paso más de avance, otros como una derrota de carácter militar, otros como una negociación oscura. Para algunos se adelantó, yo no me voy a poner en este momento a deshojar esa margarita, pero sí quisiera que nos identificaras en qué estatus estamos ahora. Porque uno abre, por ejemplo, las redes sociales y la gente dice que se siente desesperanzada, que la cosa se espichó, incluso están en esta práctica de ya no me sirve Guaidó porque no salimos de Maduro en tres meses, ¿a quién vamos ahora? Entonces, decía Alonso Moleiro... ¿A quién vamos a moler? Exactamente. Decía Alonso Moleiro que esa práctica de los venezolanos de ir encumbrando y desechando líderes, encumbrando y desechando líderes, lo que va a hacer de alguna manera es atornillar más a la dictadura en el poder. ¿En qué estatus estamos? Bueno, mira, en primer lugar hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional y Guaidó apareció como una bendición de Dios. Cuando Guaidó es nombrado presidente de la Asamblea Nacional para nosotros, para los venezolanos, al día siguiente cuando pasó la instalación, entonces la gente dijo, oye, pero el hombre no se juramentó. Ah, no, chico, esto es más de lo mismo. No se juramentó porque querían que allí, en el mismo acto, donde se juramentaba como presidente de la Asamblea, dijera, yo soy el presidente del país. Bueno, Guaidó convocó a una serie de asambleas y se hicieron asambleas por todo el país cabildo y fue el 23 de febrero, cuando, el 23 de enero, cuando él, en un acto multitudinario. Pasado el 10 de enero, que es cuando legalmente, bien entrecomillado, se vence el periodo de Maduro. Entonces, en un acto multitudinario, además convocado en todo el país, y él en Caracas dijo, asumo las competencias constitucionales, tal y como lo establece la Constitución. Entonces, los mismos que habían dicho, entonces pasaron, ah, sí, vale, el hombre se juramentó, sí, es verdad. Entonces, bueno, vino toda una movilización en Venezuela y ocurrieron una cantidad de hechos que fueron consolidando, y no solamente en el país, sino en el mundo entero, construyendo la fortaleza de un liderazgo que el país necesitaba, que se presentó como un liderazgo fresco, distinto, y agrupó a todos los sectores. Y produjo una cosa que en Venezuela siempre hemos querido y creído y luchamos, que contradice lo que dijo el señor canciller de los Estados Unidos en estos días, que decía que habían 40 aspirantes a presidente y que estábamos divididos o no. Es que la unidad de Venezuela en este momento no es una unidad de aparatos, no es una MUT, donde están unos partidos más grandes, más pequeños, donde está un grupo G5, G6, G9, no. No, la unidad de Venezuela en este momento se ha construido alrededor de un liderazgo que se llama Juan Guaidó y de una esperanza, es un país que está unido alrededor de una cosa que tú y yo queremos, salir de Maduro. Así es. Que se vayan esos delincuentes del país. No quiero que se... No quiero que se me agote el tiempo. Así es. Hay una carta de María Corina Machado, Antonio Ledema, Diego Arria, yo hacía referencia y voy a recordarles que al terminar este programa vamos a reponer al cierre del día de ayer, Leopoldo Castillo conversa sin desperdicio con María Corina Machado. En una carta donde de manera muy respetuosa, muy solidaria, con mucha consideración a la investidura del artículo 233 que le otorga a Juan Guaidó la presidencia interina del país, pero también con algunos señalamientos, algunas críticas y algunas solicitudes. Conocen la carta, conocen la postura de Antonio, de María Corina y de Diego Arria. Y sí, son amigos nuestros. Me gustaría tu análisis. Mira, con muchísimo respeto, porque hay gente que dice, bueno, yo no sé qué, pero es que Antonio tal cosa. Yo no voy a descalificar a nadie, porque Antonio está pasando por una situación tan complicada y tan difícil como todos los que estamos perseguidos. Y al igual que María Corina, a quien le despojaron su investidura. Y además, además, se las ha jugado todas. María Corina igual. Mira, creo que en este momento las mismas intenciones, los mismos deseos que tiene Antonio Ledesma y María Corina son los que tú y yo tenemos. Que es eso, que haya un cambio en Venezuela. Y, por supuesto, hay consideraciones que tienen que ser tomadas en cuenta, porque hay que seguir en la ruta que ha marcado Juan Guaidó. Aquí no podemos ninguno descalificarnos, porque todos nos necesitamos y todos somos necesarios para esta lucha, para este combate. Ahora, el camino que tiene que haber es que entre nosotros cada día tiene que construirse mayor confianza. Yo tengo plena y absoluta confianza en lo que está desarrollando y llevando adelante Juan Guaidó, pero además creo que el esfuerzo que se ha hecho desde todas las instancias, desde los partidos, desde los países de la comunidad andina o Estados Unidos, los gobiernos democráticos del mundo, se ha hecho un esfuerzo que no puede ser, digamos, descalificado absolutamente por nadie, sino por el contrario, sumar el esfuerzo. Obviamente con Antonio y Diego Arria, porque primero Diego está perseguido, le expropiaron su hacienda en Venezuela. Antonio, ya sabemos las circunstancias en las que se encuentra, tuvo más bien que evadirse del país para poder, de alguna manera, hacer un trabajo desde el exilio, como lo has venido haciendo tú y otros dirigentes políticos en el exterior. Pero existe la posibilidad de pronto de ver sentado a Juan Guaidó, a María Corina Machado y al equipo que le acompaña. A todo el mundo. Para que de alguna manera podamos allanar, o sea, buscar los puntos que nos unen. Es que para allá iba, porque digamos, Antonio lo sabe, porque es mi amigo, le tengo mucho aprecio, que yo creo que ha llegado la hora en que tenemos que decirnos las cosas más cara a cara. No es que eso no se pueda hacer, pero yo creo que hay que levantar el teléfono. Mira, yo te propongo que hagas tal cosa, yo te digo que hagas tal cosa. María Corina está en Venezuela, busca... Guaidó está en Venezuela. Guaidó está en Venezuela, hay que buscarse, hermano. El país es más grande que nosotros. Hay que buscarse, pero hay que encontrarse. O sea, si yo te llamo, si tú me llamas y no te atiendo el teléfono... Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Tiene que haber voluntad recíproca de todos. Así es. Yo no estoy aquí defendiendo absolutamente nada de nadie, pero te puedo decir que con Juan Guaidó abres el teléfono y te va a atender. Y estoy seguro que si hay una comunicación más fluida entre todos nosotros, las cosas serán mejor. Ahora, en el fondo... En el fondo me lo dicen en la próxima parte. No, pero esta partecita. Ajá, partecita. En el fondo, compañero, a veces esas presiones que ocurren o esas posiciones que existen desde afuera también ayudan a que de un lado y del otro las posiciones un poco conservadoras sean dejadas. Porque yo creo que nosotros estamos frente a un enemigo criminal que tenemos que unir esfuerzos todos para enfrentarlos en una sola dirección. Vamos a ir a la pausa. Y del próximo bloque, que es un poco más corto que lo que hemos hecho, yo quiero que hablemos del tema internacional. Porque el próximo martes, el presidente Trump lanza su candidatura por el Partido Republicano. El vicepresidente Biden también anda por los Estados Unidos ya hablando de su candidatura. Es decir, y Venezuela, de alguna forma, está en el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Eso va a influir en la cooperación, en la colaboración, en el trabajo que está haciendo Estados Unidos para que con Venezuela puede retrasarlo, puede adelantarlo, puede pasmarlo. Al regreso del Analogy con Ismael García. Allá venimos.